Si ahora cojo y te digo que KTM es la mejor marca posicionada ahora mismo para ganar un mundial entre este año y el que viene, dirás que soy tonto, que estoy loco, pero para un momento. Si hace tres meses te hubiesen dicho que KTM iba a ganar dos carreras durante las cinco primeras carreras de MotoGP, también habrías dicho que eres tonto, ¿no? Así que dame por lo menos la oportunidad de intentar explicarte en un vídeo corto cuál es el problema del resto de marcas, qué están haciendo y por qué KTM puede ser la preferida si no gana este año, da igual, para ganarlo el año que viene. Si recuerdas, KTM era una de las dos únicas marcas junto con Aprilia que tenía derecho a esas concesiones especiales durante todo este año, porque eran las únicas que no habían cumplido los objetivos que se exigen de ganar X veces, hacer no sé cuántos podiums X veces, o ya sabéis que hay distintas variables, era ganar dos o tres veces, quedar segundo tres o cuatro veces, o quedar tercero cinco veces, cosas así. Ahora mismo, lo siento, no lo recuerdo concretamente, pero tenías que cumplir esas condiciones, en el momento en el que las cumples, sales del mercado de las concesiones. En el momento en el que pasas más de un año sin conseguirlas, vuelves a ser un equipo con concesiones. Ya estuvimos hablando en aquel vídeo, si lo recuerdas, sobre las concesiones que iban a perder los de KTM. Lo que no te conté es un pequeño secreto que me guardé para contarte en un vídeo esperando a que se gestara lo que se está gestando ahora mismo. Y es que, si lo recuerdas de los vídeos iniciales de la pretemporada, cuando llegó el COVID, se paró todo, y se empezó ya a hablar de qué va a pasar cuando... Bueno, se empezó a maquinar cómo iba a ser la nueva temporada con COVID, ese nuevo reglamento, este nuevo calendario tan espectacular con muchas dobles carreras en el mismo circuito, solo separadas por una semana, por cinco días, ¿no? Entonces, todas estas novedades también incorporaban una nueva novedad en el reglamento. Y es que, como era lógico, si no iban a correrse esas 19 o 20 carreras que se esperaban en una temporada normal, por ejemplo, no iban a tener todos esos motores que necesitaban. Es decir, los siete motores que tendría una fábrica normal y los nueve, un equipo con concesiones, pasaban a ser cinco motores para una fábrica que no tenga concesiones y siete para una fábrica que sí tenía concesiones, como por ejemplo KTM y Aprilia. Realmente, como por ejemplo, no, los únicos que la tenían eran KTM y Aprilia, directamente. Así que si no hubiese pasado todo esto, no habría nada más que debatir. Simplemente KTM ha hecho un gran trabajo, esto se ve beneficiado y recompensado en las cosas positivas y la única negativa es que pierden esas concesiones que les permiten seguir desarrollando un poquito más rápido esa moto. Pero hay un pequeño truco, y es que uno de los cambios en el reglamento, las marcas, Dorna y todo el mundo, porque se reunió y todos estuvieron de acuerdo, es que los equipos que durante esta temporada podían tener concesiones, si las perdían, las seguirían teniendo igualmente la próxima temporada. Y además, las marcas normales que no tenían concesiones, no podían desarrollar ni la aerodinámica, ni ciertas partes del motor, ni esta temporada, ni la que viene. Claro, estás paralizando todas las fábricas, un segundo, porque hay una cosa que a veces la gente no entiende. Cree que una marca como Aprilia o KTM es mala, es tonta, es tonta. No, no, ¿por qué no mejora? Es tonta. Claro que mejora, pero es que los de adelante también van mejorando, y por eso cuesta tanto cogerles. Para que KTM esté donde está ahora, lo que tiene que hacer es que mientras unos avanzan uno, ellos avanzan uno y medio mínimo, si no dos. Para eso se inventaron las concesiones, para permitir que esas marcas sí pudieran dar esos pasitos adelante tan importantes. Ese es el punto más importante. Por eso cuesta llegar, no por otra razón. Claro, ¿qué es lo que pasa? Nadie esperaba que pasaran estas cosas con KTM, etc. Así que todo el mundo se relajó y dijo, me parece bien. Pero si ahora frenas por completo a las grandes fábricas, y coges a la fábrica que encima está despuntando a lo loco, que tiene el equipo perfecto, entre el equipo de probadores, entre el equipo de gente joven, entre el equipo de tíos que saben mucho sobre este estilo de moto y chasis que lo están haciendo a la perfección, y todo junto, con un apoyo de un sponsor importante, con un circuito en casa importante también, etc., te hace un desarrollo muy potente que cuando den con la tecla van a hacer pupa. Y esto ha llegado. ¿Qué pasa? Que si encima justo da la casualidad de que llega la temporada en la que todos van a parar durante casi un año y medio, mientras que KTM va a seguir evolucionando durante más de un año y medio. Es que KTM va a ser la mejor moto de la historia, como esto siga así. Ahora, todas las marcas que han visto venir este pequeño problema se están echando encima de KTM y están intentando presionar a Adorna para que esto se cancele. Para que haya un cambio de norma y digan, oye, no pueden seguir estos tíos disfrutando de las concesiones durante la próxima temporada. Porque entonces claramente nos van a vapulear, nos van a reventar vivos. Y eso no puede ser. En ese punto estamos, en el cual KTM se defiende diciendo que la gente está cometiendo un grandísimo error por el mero hecho de pensar que realmente KTM se está beneficiando tanto de las concesiones. Es decir, lo que les ha llevado a su supernivel no es las concesiones. Únicamente. Es decir, sí son, pero no se debe únicamente a esto. Entonces hay más razones, hay más explicaciones. Es un poco complicado de explicar y realmente nunca sabremos la verdad. Solo la gente que está dentro de KTM es la que puede decir es evidente que sí es así. Y entonces todos los equipos están intentando que KTM no saque la pedazo de moto que se espera que saque para 2021 porque ellos sí podrán abrir los motores, sí podrán interferir con cambios y pequeñas cosas y entonces pueden acabar teniendo una moto abismal y que incluso el campeonato de la vuelta y sea hasta algo tipo, por ejemplo, cuando en la Fórmula 1 pasó con el equipo de Ross Brown que machacó a todo el mundo con Jenson Button porque se aprovechó de ese pequeño vacío legal, laguna legal que había en el reglamento sobre el doble difusor, etcétera, y todo ese rollo, pues es un poco lo que está pasando ahora. Para intentar evitarlo, todas las marcas están denunciando esta situación intentando que KTM parara. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora es muy fácil decirlo, pero vosotros estabais de acuerdo hace tiempo, pero nadie pensaba que KTM se iba a sacar de la chistera el pepinazo que se ha sacado y nadie pensaba que iba a estar así. Por eso entiendo y he empezado el vídeo diciéndote si te digo que KTM tiene todas las posibilidades de ganar vas a pensar que soy tonto, pero ojo, es que hace dos meses si pensabas que KTM también iba a ganar dos de las cinco carreras y estar siempre entre los primeros o de los mejores posicionados para conseguirlo, me habrías llamado también tonto, ¿verdad? Eso es lo mismo que hicieron las otras fábricas. Decir, pues vale, que sigan mejorando la moto, no va a servir de nada. Sin embargo, ahora están temblando. Literalmente temblando. Y en especial yo creo que Paul Sparagaro también es el que más tiembla diciendo madre mía, en qué momento me he venido a ir. En qué momento. Que es cuando esta moto es ultra superior. Veremos, porque yo creo que Dorna al final acabará metiendo mano lamentablemente. Creo que sí que lo hará, porque inevitablemente es cierto que KTM puede acabar haciendo un auténtico avión. Y veremos a ver qué original forma que no perjudique y que no sea claramente muy invasiva. Acaba introduciendo para suavizar que KTM no sea la super moto, que no se aprovechen demasiado y entonces se rompería el sentido de la norma de las concesiones. Porque no se trata de que ahora los demás estén capados y tú puedas evolucionar lo que quieras para que les revientes. Entonces volvemos a las mismas. Se trata de que estés en el grupo, no de que les revientes aprovechando una norma especial. Me explico, ¿no? Entonces, ahora mismo, como decimos, las marcas están quejándose. Carmelo, Caramels & Biggets está sopesando la situación. Veremos en qué acaba. Seguramente hay que interferir de alguna forma. Aunque es divertido ver una moto que estaba tan atrás y ahora verla adelante, cosa que no se había visto prácticamente nunca, yo creo, en MotoGP, que sí habíamos visto en Fórmula 1. Y a ver cómo acaba todo esto, hermanos. Así que si quieres saberlo, ya sabes que lo más importante ahora mismo es que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes aquí, activas la campanita para que tengas todas las notificaciones tuyas. Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.